90 alumnos de la Escuela Taekwondo Panamericano Centro Coatzacoalcos superaron la tercera evaluación marcial del año convocada por la Organización Taekwondo Panamericano celebrada en el Doyan Centro del Antiguo Puerto México. Femeniles y varoniles de distintas categorías que presentaron sus mejores técnicas en aspectos como las formas y el combate, ante Alfredo Custodio Sinodal invitado, quien destacó lo hecho por los artemarcialistas de la zona. Estoy muy contento, una satisfacción muy bonita por el nivel de los muchachos, tanto en formas como defensa personal, pasos de combate, lo que es combates. Vemos un gran trabajo en equipo, la verdad, me sorprende cada día, me sorprende. Yo creo que más bien yo vengo a aprender muchas cosas de acá. Erick Sosa, coordinadora de la agrupación, apuntó que dentro de este parcial actuaron los elementos que a finales del 2019 harán su examen para pasar a cinta negra. Hay cerca de 20 muchachos que están haciendo su último examen parcial para el examen de cintas negras en el mes de diciembre, de lo cual ahí tuvimos un poquito de carencias en lo que se refiere a formas, es algo que tenemos que entrenar, pero este examen nos da el parámetro de lo que debemos de hacer para nuestro examen de cintas negras. Al término, los aprobados recibieron su nuevo certificado y cinta. Enrique Martínez, RTV, más deportes.